Duro dos horas haciéndolo bien rico, oh, de las chicas soy su favorito, wow, todas dicen que me aman, todas me quieren en su cama Duro dos horas haciéndolo bien rico, oh, de las chicas soy su favorito, wow, todas dicen que me aman, todas me quieren en su cama La tengo en cuatro, quiere que la rompa, quiere maltrato, en mi bicho se monta, es una loca, no se controla, la quiere en su nuca, para ella sola Se viene conmigo, no le gustan los novatos, pide que la folle en el patio de su casa, pide leche fresca cada rato, se alarga de la uni, follamos en el acto Acto, acto, pide contacto, acto, acto, pide contacto, acto, acto, pide contacto, pide que follemos cada rato Duro dos horas haciéndolo bien rico, oh, de las chicas soy su favorito, wow, todas dicen que me aman, todas me quieren en su cama Dicen que me aman y les creo, dejaron a sus novios porque se lo hacen feo, hacemos fantasías, cumplo sus deseos, estamos en el bus, dándole al meneo Quiere todo para ella, es una golosa, quiere de mi esperma porque dice que es sabrosa, su novio toca el timbre, no atiende mi tramposa, porque está chupando toda mi vergota Acto, acto, pide contacto, acto, acto, pide contacto, acto, acto, pide contacto, pide que follemos cada rato Duro dos horas haciéndolo bien rico, oh, de las chicas soy su favorito, wow, todas dicen que me aman, todas me quieren en su cama Duro dos horas haciéndolo bien rico, oh, de las chicas soy su favorito, wow, todas dicen que me aman, todas me quieren en su cama Acto, acto, pide contacto, acto, acto, pide contacto, acto, acto, pide contacto, acto, acto, pide contacto, rap Ibrido Car Music de Let's Yo Beats.